Yo quiero decir, yo no asumo que tengo todo claro en este caso. Este es un caso complejo por todo lo que tiene, por todo lo que implica. Y sí me gustaría escuchar a todo el que tenga algo que decir sobre eso. He procurado lo más posible de hacerlo así. No tengo ningún interés de restringir esa posibilidad. De modo que una de las cosas que hice también fue llamar a las personas referidas por Silvio. En el caso de Edi Olivares, según lo que Silvio me dice, al momento de su designación por Víctor Céspedes Martínez, el procurador de entonces, Víctor Céspedes, le pide a Silvio que sea el encargado de comunicación de la Procuraduría General de la República, pedido que él rechazó, porque él quería seguir trabajando en el periódico El Nacional y le manifestó que eso le parecía que no era viable. Y entonces, según lo que él me dijo, lo designaron a la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo para Edi Olivares. O sea, en esa gestión de Edi Olivares, que él hizo un trabajo y me manifestó que Edi Olivares, en cierto modo, su trascendencia pública estuvo vinculada a ese trabajo que él hizo. Yo llamé a Edi Olivares. Edi Olivares incluso no se encuentra en el país, le agradezco que haya respondido. Edi Olivares me dijo que él sabía, él supo que Silvio Cabrera estaba en la nómina de la Procuraduría, pero que no lo tenía como empleado en la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo. Que no lo reconoce como su relacionista público o como su enlace con los medios de comunicación. Que eso, lamentablemente me dijo, lamentablemente, eso no se corresponde a la verdad. Estoy diciendo las versiones que pude encontrar en el camino. Entonces, una de las cosas que me dice Edi Olivares es que él tenía otra persona que era su encargado de comunicación. Y esa persona, su nombre es Desiderio Rivas. Yo hablé con Desiderio Rivas porque Edi Olivares me mandó el número de Desiderio Rivas, me dijo, tú puedes hablar con él para que verifiques, y me mandó el número. Entonces, yo llamé a Desiderio Rivas, que me dijo que estaba dispuesto a hablar aquí. Desiderio Rivas dice que él le hacía la comunicación a Olivares, que lo que él sabe era que Silvio Cabrera permanecía en la Procuraduría General de la República. O sea, que estaba en la Procuraduría, no en la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo. Es un punto de contradicción, obviamente, pero eso fue lo que ellos manifestaron. Probablemente Rivas pueda entrar antes de que terminemos este programa. La otra persona a la que llamé porque fue citada fue a Francisco Domínguez Brito, como ex-procuraduría. Tenemos a Rivas en la línea. Rivas, buenos días. ¿Rivas? ¿Aló? Rivas, buenos días. Buenos días, Edith. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Rivas, anoche he conversado contigo y te he pedido porque, bueno, yo estoy contando tal como ustedes me han hecho referencia, tal como me dijo Silvio Cabrera, tal como me dijo Edi Olivares, pero en tu caso, que tenías la posibilidad de conversar conmigo vía telefónica, sí me gustaría que nos dijeras del papel que jugaba Silvio Cabrera al momento de ser designado por Víctor Céspedes, según, incluso hasta el acta, el mismo nombramiento por decreto, que según Olivares no lo conocía, lo asigna a la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo. Lo que ustedes dicen es que ustedes no lo tenían, que tú eras la persona que te encargabas, si viste a Silvio en algún momento, ayer la Procuraduría Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, si trabajaba con Edi Olivares, la explicación que tú me diste, básicamente, por favor, que sea breve. Sí, saludos. Ciertamente, ni el licenciado Olivares, ni yo, como director de Relaciones Públicas o Comunicaciones, como quieran llamarle, nunca tuvimos conocimiento de que el amigo Silvio fuese nombrado con asiento en la Fiscalía. No tuvimos conocimiento, él no se presentó como tal tampoco nunca, él no hizo ningún trabajo para la Fiscalía como empleado de la Fiscalía, y sí participó en algunos actos, por ejemplo, rueda de prensa, porque le tocaba cubrirlo, por el listín diario, como periodista, como todos, pero como empleado no tuvimos ninguna información, ninguna, ni el licenciado Olivares, ni yo, que era responsable de la política de comunicación de la Fiscalía. O sea que, porque, bueno, él habla de un trabajo específico en ese momento y que la figura de Olivares incluso se construye a partir, en parte del trabajo que él había hecho, ¿nunca fue parte de ningún equipo, aunque fuese técnico de la Fiscalía? No, 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 él no participó en lo absoluto, ni en los preparativos para la toma de posesión de Olivares, porque Olivares tenía un equipo del municipio Santo Domingo Este, compuesto por una serie de amigos, abogados, expertos en computación, periodistas, ¿cuánto tiempo duraste trabajando con Olivares en la Fiscalía de la Procuraduría? Lo que duró la gestión. Lo que duró la gestión, o sea que te estás refiriendo al periodo completo. Completo, pero más que eso, yo nunca cobré que era el titular por la nómina de la Procuraduría, porque no había fondos, entonces a través de fondos de un organismo se nos pagaba a un grupo el sueldo, ni siquiera por la Fiscalía, yo que fui el incumbente. Entonces no me explico, si Víctor Céspedes logró un decreto que no conocía en ese momento, que un periodista se nombrara por decreto en un departamento de relaciones públicas, no tengo conocimiento de eso. Si el colega tiene el decreto, yo lo felicito. Ahora, él es mi amigo y yo debo certificar, porque yo soy una persona responsable, que él no trabajó con nosotros, no se presentó nunca como tal, sí participó en ruedas de prensa, en actividades. Pero, ¿tú eres consciente, perdona, de que él sí trabajaba para la Procuraduría al menos? No, no, nunca supe que trabajaba para la Procuraduría, ni Edio Olivares tampoco. Bueno, pues gracias, Siderio, gracias por... No se nos informó. Perfecto, gracias. Bueno, esa es una parte, solo una parte de lo que nos decía. Simplemente digo, el trabajo mío está ahí, quizás sea necesario conversar con él nuevamente sobre eso, pero ya ustedes escucharon. También una de las personas que citaba fue el caso de Domínguez Brito. A mí me interesaba a Domínguez Brito sobre todo, porque me parece que desde el punto de vista del quehacer político, los funcionarios que estimulen que los periodistas que cubren su fuente estén también en la nómina, eso también no solo planteó un problema para el medio de comunicación, que por cierto, Siderio me dijo que nunca trabajó escondido, o sea, su caso, Siderio no era un periodista que cobraba escondido una nómina en la Procuraduría General de la República, no lo ha sido nunca. Ese fue el término que utilizó, no que él estaba agachado y ahora apareció una nómina, no, que eso se sabía. Pero bueno, Domínguez Brito sí me dijo que si él lo sacó, esa exclusión duró muy poco, y que fue nuevamente reintegrado, que no era una cosa masiva, que había dos o tres periodistas que cubrían la fuente, que estaban en la nómina de la Procuraduría General de la República y que hacían trabajos como específicos, y que bueno, era una persona cercana, que si tú ibas a publicar una nota de prensa o algo, esa persona trabajaba ahí, entonces tú le dabas también la nota. O sea, era una persona cercana que hacía algunas cosas y que estaba dentro del cuerpo de la Procuraduría General de la República. Con posterioridad a eso, llegó el actual Procurador General de la República, así que se le aumenta un poco el salario, y él sigue, no fue designado, sigue en situación de asalariado. Ese es un tema del cual podemos conversar luego, y yo no quiero que nadie se sienta ni ofendido, ni molesto, sino que es necesario que conversemos sobre ello, porque sí, yo le decía al mismo Silvio, yo le dije, mira, yo no sabía, yo no tenía constancia, pero para mí no era una sorpresa, porque siempre se dijo que algunos periodistas, no todos, estaban en la nómina de la Procuraduría General de la República. Ahora que las nóminas son públicas, bueno, pues eso se hace mucho más evidente. Yo pienso que eso plantea un problema, incluso a largo plazo, por lo menos para mí. Cada quien dirige su vida y dirige su proyecto, y quizás los lectores deben saberlo, o los televidentes deben saberlo, o los oyentes de radio deben saberlo. Pero ustedes se imaginan, por ejemplo, si yo hubiese sido empleada de la Procuraduría General de la República en el año 2003, en el año 2004, en el año 2005, y yo saco la denuncia de los fiscales a este procurador actual, lo que hubiese pasado, que el grupo de anónimos de la Procuraduría salía diciendo, ay, ya cobraba antes, eso por qué no le estamos pagando ahora. Eso es así. Entonces, eso tiene un costo que es más que el costo momentáneo. Puede incluso que yo lo pudiera justificar en ese momento, pero con posterioridad eso, porque sale, y sobre todo cuando hay esos anónimos trabajando y demás. Cuando regresemos a la pausa, yo quiero mostrarles unos documentos de Molina Ovalles, o Glosso Valles, o como sea que se llame el nombre, que tenía dos identidades, por la cual inicia un proceso de investigación de la Procuraduría General de la República en voz del magistrado Bolívar Sánchez, que dice que este hombre fingió su muerte en el año 2014, pero yo tengo unos documentos desde que era chiquito y entonces eso es un lío. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!